¿Te gusta mi amor? Es hermoso ¿Te querés sentar allá? Sí Sentate acá Gracias Permitime Ya te vi ¿Qué te gustaría mi amor? Camarones Tráigame un choricito y un agua mineral sin gas por favor Sí, comé Sirva así Gracias Qué rico Pero no tanto como más ¿Te gustaría ir a algún lado de vacaciones o así? A San Antonio de Areco Bueno, vamos a ir a Mar del Prata dos meses ¿Te gustó? Gracias Tomá mi amor ¿Qué pasa mi amor que no comes? Debe estar caliente ¿Moso? Sí Sí, por favor, está caliente el chorizo Sí, se lo enfría Muchas gracias Soy divino Gracias mi amor Es por vos Quiero algo más ¿Qué cosa? Un beso Hermoso Sí, por favor Un beso a la señora Sí Permiso Vayamos a casa Bueno Mozo cobre, por favor Qué detalle Pero yo no tengo plata Entonces la señora va a tener que ir a lavar los platos Vos preparaste todo Gracias No, un momento Es que la casa la invita con un champán ¡Qué divino! Está todo preparado, mi amor Gracias Por nosotros Claro que sí Por nosotros Y por muchos años más ¿Hay mucho para lavar? Por acá la acompaño ¡Feliz aniversario, mi amor! Igualmente, mi amor Nos vemos en casa